Conceptos sobre modelización. Programas de computación pretenden siempre solucionar problemas de la vida real. Ante un problema real es posible encontrar una solución a través del uso de un computador. Sin embargo, para incluir al computador en esta cuestión, es necesario generar un medio que nos permita tomar el problema, procesarlo y generar a su vez la solución. En ese sentido, tenemos que entender algunos conceptos. Pensemos en el concepto de abstracción. ¿Qué es este gráfico? Algunos dirán, es un auto. Pero en efecto, este gráfico no es un auto. Es un modelo de un auto. El gráfico que vemos acá tiene las particularidades más importantes de un auto que nos permiten reconocerlo como tal. Sin embargo, si llegamos a un análisis profundo, este gráfico no tiene detalles importantes. Por ejemplo, no vemos un motor. Tampoco estamos contando con espejos, retrovisores, luces, etc. Todos elementos reales de un auto. Sin embargo, es importante entender que al conseguir un modelo de algo, nosotros podemos representarlo usando de él las características más importantes para un momento dado. Con esto en mente, podemos pensar que la abstracción nos permite lograr un modelo que facilite encontrar una solución a un problema real. Es decir, teniendo el problema real, para encontrar la solución, yo puedo hacer uso de un modelo. Un modelo que lo consigo a través de una abstracción. A todo esto se lo conoce como modelización. A la capacidad de definir un modelo de una situación real con los requerimientos mínimos o los más necesarios para resolver el problema establecido. Por otro lado, está la especificación. La especificación es un análisis minucioso y además de la determinación del objetivo de nuestro modelo. Cuando yo especifico, estoy definiendo de manera concreta y no ambigua todas las funciones que serán parte de la solución. De esta manera, tendré que el modelo que he conseguido a través de un método de abstracción, más la especificación, me van a permitir construir una solución. Ahora, para construir esta solución en una computadora, recuerden el primer gráfico, yo requiero comunicarme con esta computadora. Por lo tanto, la construcción, en este caso, no es en base a ladrillos. Es en base a código de un lenguaje de programación.